¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me he asomigado! ¡Demedeus! ¡Demedeus! ¡Que debería estar expulsado! ¿Se presentaría alguna forma? ¡Que vuelve! ¡Que vuelve! ¡Que vuelve! ¡Que vuelve! ¡Va-voo! ¡Va-voo! No me vas a papar hoy Hostia puta Hay que confiar en la Bameyank Dios, lo dijimos Este tío lo dijo Este tío lo dijo La chavioneta Vamos ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien a Bameyank Ay, señor, señor, señor Nacho se va a soñar Nacho se va a soñar ¡Vamos! Estamos dominando, tío Estamos dominando, joder Eso tiene que ver ¡Vamos, vamos! Corner a favor del Barça ¡Vale, vale, Barça! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Araujo! ¡Gol de Araujo! ¡Vamos! 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 ¡Gol de Araujo! ¡Gol de Araujo! Tras Gran Corner sacado Te estará cibol ¡Vamos! Perdonadísimo ¡Gol de Araujo! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy en ecstasy! ¡NARAUCA! ¡No! ¡No, no, no! ¡NARAUCA! ¡Me voy a llorar! ¡No sepan los cielos de la historia, Santiago! ¡Ojo! ¡Goooooo! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Vamos! ¡La chavineta! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡La que se viene hoy! ¡Qué día, tío! ¡Bien, chaval! ¡Madre mía! ¡Al GOL! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Joder! ¡Hoy es el día! ¡Hoy es el día, chicos! ¡Oh! ¡Qué liberación, chaval! ¡Qué liberación! ¡Vamooos! ¡Vamos, joder! ¡Vamooos! 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 No, 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 no ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh sí, oh sí! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el fútbol! ¡Farrán! ¡Como la palma, así! ¡A la escuadra! ¡A la escuadra de Puebla! ¡Oy, oy, oy! Están rotos, eh. Ahora mismo en Madrid están completamente rotos. Se viene un baño, eh. Se viene un baño… Esto será un baño histórico. Se viene un baño… Madre mía. Dos minutos de segunda parte. Quería matar a Aubameyang, eh. Lo quería matar. Con el taconcito lo quería matar. Hostia, qué delicatesen. Sí señor, tío, sí señor. Bueno, bueno, bueno. Que no lo vea. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo acabo de decir. Hoy nos ganan 0-5. ¡Vamos! Nos ganan 0-5. ¿Qué cojones haces sacando líneas? Ojalá esto sirva para que no siga el año que viene Ancelotti. Ojalá, eh. Vas a ganar la liga. Funcionario, vas a ganar la liga. Pero no tienes ni puta idea de hacer un planteamiento táctico. Ni puta idea tienes. ¡Coño! ¡Ni puta idea! ¡Joder! ¡No me toques la polla, macho! ¡No me toques la puta polla! Vamos, Ferran. Buena. Ahí fuera juego, creo. Ahí fuera juego. Era gol de Aubameyang, pero fuera juego. Fuera juego. Fuera juego. Fuera juego de Aubameyang. Ya era gol, eh. Madre mía. No es fuera juego. No, es la primera. Es la primera. No sé, eh. No sé, eh. No sé. No me parece fuera juego. No me parece fuera juego, eh. Es gol. Es que no es fuera juego. Es gol. Es que es gol. ¡Gol! 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 Ya nos habían robado un gol. Pero bueno, si no era fuera juego. Si no era fuera juego. ¡Gol! 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 ¡Vakeんなaz! ¡Gol! ¡Gol! no 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 es es la The head might be over. No, no hay fuera de lugar. El de abajo, a la abajo. A la abajo. A la abajo. No hay fuera de lugar, eh. ¡Ya! ¡Carajo! ¡Gol! ¡Cuatro! ¡Cuidado! ¡No puede ser! ¡No! No sé. ¿Cien por cien? No sé. ¿Podemos chequearlo en el bar? ¡Uy! ¡A la abajo! ¡No, no, no! ¡Al gol! ¡Al gol! ¡Gol! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué es tronco? ¡Qué barbaridad! Espera, espera. ¡No hemos visto los efectos! ¡Valdano, no hemos visto los efectos! ¿Seguro? ¡No hemos visto los efectos de los cambios, Valdano! ¡Otro gol! ¿Seguro que es fuera de juego? ¡Pues espero que sí! ¡Espero que sí! ¡Ahí hay que tirar líneas, eh! ¡Hay que tirar líneas! ¡Quiero ver las líneas! ¡Madre mía! ¡Quiero ver las líneas! Espérate que se viene el cuarto. Me ha parecido que está por un pelo, pero... ¡Quiero ver las líneas! ¡Cuidado! ¡Sí, sí! ¡Que me pongo las líneas! Valdano, no hemos podido observar el efecto cambios. En cinco minutos, tres goles. O sea, tres goles. Dos goles y un mano a mano de Ferran. Pero no hemos visto el efecto cambios.